Bueno, la que van a ver es Nuria Bermúdez con otras cuatro mujeronas y es que hoy se presenta un nuevo grupo. ¡Spanish, lo que sigue! Pero antes de que vean la actuación, les relatamos el making of de la noche. Llegaron en este pedazo de coche, rodeadas de fuertes medidas de seguridad como si fueran artistas. ¡Spanish, qué es! ¡No vale empujar! Los presentadores del acto, Kiko y Marta, que nos enseñó su tatuaje. También estaba Jenny Llada, Juanito el golosina y Bigote Arrocez, la creme de la creme. Y ellas posaron y hablaron. Yo soy Estefane, de Camerún. Yo soy Eva, de Valencia. Yo soy Liz, de Brasil. Brasil, anda que Ronaldinho bailando a la samba. El rega pegatón ese, ¿no? Pues yo soy Nuria, de Madrid, hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra, de La Casa de tu Vida. Brasil, hay que comentar Ronaldinho cómo baila la samba. Sí, hay que decirlo eso. ¿Eso es arte o no? Es una arte. Es que Ronaldinho se pasa un poco, pero la samba es una arte. Y a ver si se pueden quitar las chaquetitas. ¡Vámonos! Chaquetitas, bueno. Para calentar el ambiente actuó primero un grupo brasileiro y luego vinieron ellas. Bueno, bueno, se han quitado la chaqueta. ¡Sí, mamá! Se han quitado la chaqueta. ¡Qué buena! ¡Azo! ¡Ya está! Este momento, fans, como... ¡Pero como gritan! No es playback, ¿eh? Ni de coña. Miren qué coreografías, qué potencia vocal, miren qué piernas, unas mujeres que brillan por sí solas.